Quién usted es, con su trabajo, una persona trabajadora, una persona decidida, que busca el bien de toda una comunidad. El día que el Señor lo llama a su morada, ¿cómo usted quisiera ser recordado? ¿Qué legado usted quisiera dejar? Yo te dijera que no quisiera que me llamara. La verdad que eso es lo que menos quiero. No, nadie quiere, nadie quiere. De todo modo, nada, yo he dicho, lo dije esta mañana en un programa de televisión, yo soy la provincia de Hermanas Mirabal. Yo quiero ser como es la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, ser recordado como una persona muy parecida a su territorio, al territorio donde nació, donde creció y donde se ha hecho un ser humano productivo. Usted ha trabajado mucho en beneficio de la juventud, así que antes de despedirnos, me gustaría que usted le enviara un mensajito a esa juventud motivándole a que se unan a este tipo de iniciativas a participar en la política para un mejor país. Bueno, yo indiscutiblemente creo que el relevo generacional, que las futuras generaciones, que las posibilidades que le abrimos a la República Dominicana están en manos de nuestros jóvenes. La participación en política de manera honesta, transparente, honrada, consciente, es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestra juventud. Y yo creo que confío plenamente en que nuestros jóvenes, que indiscutiblemente lo estamos viendo en el día a día, lo vemos en usted, lo vemos en muchos jóvenes que todos los días están superando, están construyendo espacios nuevos, están buscando nuevos espacios. La participación en política, indiscutiblemente es la mejor manera de uno servirle a la sociedad, no de uno servirse. Duarte la definió muy, muy claro. Entonces, si Duarte, yo creo que el más grande de los seres humanos que ha pisado, que ha nacido en la República Dominicana, la definió de la manera que la definió, yo me atrevo a decirle a los jóvenes de nuestro país, el futuro está en el aprecio que ustedes pongan y la sinceridad y el compromiso en el accionar político. Ya lo escucharon, los jóvenes somos el futuro del mañana, así que tenemos un trabajo, un trabajo arduo por hacer también. Senador, muchísimas gracias por concedernos esta conversación de una manera cercana, así que muchísimas gracias. Será hasta una próxima entrega en este subsegmento Conoce a tu Senador. Y así llegamos al final del contenido del día de hoy, agradecido siempre por el favor de su compañía. En la próxima entrega volvemos con más y mejores informaciones, Jennifer. Así es Angie, como siempre extendiéndole la invitación para que nos honre con su sintonía en una próxima entrega por los canales del Universo Canal 29, los sábados a las 3.30 de la tarde y los domingos a las 7.30 de la mañana por CERTV Canal 4. Además, pueden ver este y anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera, si llegamos al final, esperando que tengan buen resto del día. Yo soy Jennifer Ruiz. Y yo soy Angie Lizardo. Será hasta la próxima. Gracias. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura, saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Black Friday de L.I.R. Comercial, continúan las ofertas explosivas. Con los artículos de la marca Reina. Licuadoras desde 2.495. Estufa de 20 pulgadas, 5.995. Neveras desde 11.995. Aires acondicionados de 12.000 BTU Eficiencia 20, 22.990. Y 18.000 BTU Eficiencia 20, 29.995. Durante todo el mes de noviembre, en las 40 tiendas a nivel nacional de L.I.R. Comercial. Facilidades y créditos disponibles para el público en general. L.I.R. Comercial, donde todos califican. L.I.R. Comercial, donde todos califican. Romanticismo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bueno, un gusto y un placer estar nuevamente aquí en esta tarde para presentarles nuestro querido show de Carlos Vargas. La cita obligada con el romanticismo por Teleuniverso. Su imagen sin fronteras. Así que, un gusto. Casi que del avión directo para acá, Anabel. Un gusto saludarte. Hola, hola Beatriz, es un placer llegar nuevamente a sus hogares y tener a Beatriz con nosotros Después de tanto tiempo, lejos, que nos dejó abandonados, regresó a su casa Gracias, gracias Anabel, esto fue una sorpresa para Anabel también Claro que sí, me sorprendí bastante Una diligencia de último minuto que nos hicieron estar acá, pero complacidísima de estar nuevamente en Santiago Luego, Luichi hoy no nos puede acompañar porque está atendiendo algunos asuntos que demandaban su atención fuera de la República Pero no está viendo, él dijo que está pendiente el programa, señores Muchacho, pero son supervisados Sí, ese jefe está ahí Seguimiento hombre a hombre para lograr que este programa saliera adelante Don Carlos Vargas, también pues saludos maestro, sé que usted está viendo el programa en Santo Domingo Ustedes saben, hermanos, que la situación climática que estamos viviendo ahorita en el país Así mismo Pues la verdad que nos ha afectado de alguna manera y ha impedido que se pudiese movilizar Don Carlos al programa el día de hoy Pero aquí estamos nosotros pues para brindarles lo mejor de lo mejor que hemos encontrado del show de Carlos Vargas Y estamos seguros que vamos a pasar una tarde divina Bien chévere, con contenido bueno de esos hombres talentosos que siempre nos acompañan y están con nosotros Así que ellos van a estar ausentes en el programa físicamente, pero virtualmente van a llegar con algunos videitos que tenemos por ahí Van a tener su presencia como siempre Así que bueno, vamos a comenzar el show de una vez Con el video del mes Adelante Bancarrota de colita, Dios mío, que ese hombre es talentoso, es el hermano de Luis Ibargui Vamos a disfrutar Te voy a hablar Bien claro amor De forma que no empiezas Ya mi paciencia se acabó Se me cayó a venta He malgastado junto a ti Hacia un tiempo y tempura Y hubo momentos en que viví Rosando la locura Pero el amor desaparece Si siempre lo mismo es que lo merece Yo te entregué Tanto de mí A cambio tu venada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin Entre los corpos Anoche y se balancea y al final Abrí los ojos Y que pueda que el hermoso capital Que un día te llega Que poco las tardadas de luchar Y de qué manera No vuelvas a llorar sobre mi amor Que no respondo La cuenta que te brinco en ilusión Ya está sin control Pero lo siento, pero todo se agota Y tiras cámaras llenas Sin pensar Para acabar el bancarrota La cuenta de tu amor está por fin Y que el amor está por fin Y que el amor está por fin Anoche y se balancea y al final Abrí los ojos Y que pueda calentoso la vida Que un día te llega Que poco las tardadas de luchar Y de qué manera No vuelves a girar sobre este amor Que no respondo La cuenta que te brinco en ilusión La cuenta que te brinco en ilusión Ya está sin control De todo lo siento así Pero todo se agota Alejandro Colita Vargas Y con su bella canción Bancarrota Hermosa Ese hombre extraordinario Estuvo aquí hace poco con nosotros Presentando su talento Tú sabes que Celebrando Claro que sí Celebrando la vida Así es Pero Beatriz estuvo perdida, señores Bastante tiempo para Costa Rica Queremos saber ¿Qué tú has hecho para allá? Bueno, de todo un poco Visitando principalmente a la familia Aprovechando también pues Porque la música Yo la busco y ya me busca a mí también Entonces allá tuve la oportunidad De cantar con varios amigos En algunos eventos Y la verdad es que Ha sido una estadía muy grata Porque bueno He disfrutado también De la amistad y de la familia allá Y de la música Que es tu pasión Así es Qué más se puede pedir Así que bueno Y eso es importante Compartir en familia Hacer lo que nos gusta Pero tampoco te olvides de nosotros Que siempre te esperamos Con los brazos abiertos Ay, gracias Anabel y yo encantadísima De estar aquí Porque como me dicen mis amigos Ya yo estoy aplatanada Ya yo soy dominicana De corazón Así mismo Así que bueno Aquí estamos nuevamente Y bueno Qué mejor para Para Seguir en esta tarde de lluvia Ustedes seguramente Tomándose su vinito Su cafecito O su chocolatito caliente Con este clima de lluvia Y qué tal si disfrutamos Del talento de Don Carlos Vargas Vamos a verlo, señores Don Carlos Vargas No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no!!! ¡Gracias! 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 Es verdad, es que cada vez que yo escucho, el pájaro campana quedó impactado. Carlos siempre demuestra quién es y el talento que tiene. Por supuesto. Y se nos olvidó mencionar que quien lo acompaña en la guitarra es Alejandro Colita Vargas. En familia, ellos siempre están unidos, desluchando talento y energía. Hay un talento que sea espectacular. Mucho trabajo también, porque a veces no solo el talento es suficiente, sino que es mucho trabajo, mucha práctica. Disciplina, dedicación. Nos consta que esa gente está dedicada a su trabajo, a su arte y a su profesión de músico. O sea que eso se nota, obviamente. Así que un gusto siempre escucharlos. Bueno, y voy a aprovechar este espacio también para informarle a la comunidad de Santiago y particularmente a dominicanos y venezolanos residentes de aquí, que hoy, 18 de noviembre, se celebra el Día de la Virgen de la Chiquinquirá. Esa es una virgen que es de la patrona del Estado Zulia, de Maracaibo, pero es muy venerada en toda Venezuela. Y aquí en República Dominicana y particularmente en Santiago, tenemos una comunidad muy importante del Zulia y de Maracaibo. A las 6 de la tarde, en la Catedral de Santiago, vamos a tener una celebración de la Santa Misa en honor a la Virgen de la Chiquinquirá. Y ahí, pues, vamos a estar cantando música venezolana, música del Zulia, en homenaje a la Virgen de la Chiquinquirá. Y bueno, un poco le quise traer también un video que filmé, es que filmamos en Costa Rica con otro amigo venezolano, de la parte de la música, de esta música zuliana, de la que probablemente van a escuchar esta tarde en la misa. Así que les dejo ahí un fragmento de aquel Zuliano, una canción venezolana para ustedes. Adelante, David. Música Es que está la madrugada Y en la programa la escucha Una inmensa voz se escucha Es el ardo de la banda Cantando sus venas santas Es de campaner escucha Es que está la madrugada En la hora van a luchar, de vez a vos escuchas Es el barco que va a andar, cantando sus rejas altas En el entanto a quien escucha En la hora van a luchar, de vez a vos escuchas Cuando duermes, ya se toma desprende la luz Cuando duerme grande, la deje, la imagen de aquel su piano En la hora se agiganta Desde el mar y se estrella, de vez a vos escuchas Es el barco que va a andar, cantando sus rejas altas En el entanto a quien le canta, de vez a vos escuchas En la hora van a luchar, de vez a vos escuchas En el entanto a los besos, su corazón en la mano Con el corazón y el corazón y su agonía La voz se apaga en el día Viene bajando para duerme, de vez a vos escuchas En el entanto a quien le canta, de vez a vos escuchas Con el corazón y el corazón y su agonía La voz se apaga en el día Viene bajando para duerme, de vez a vos escuchas En el entanto a su duerme, de vez a vos escuchas En el entanto a quien le canta, de vez a vos escuchas En la broma resplame, siento el caer Cuando duerme, y casi con la desprende la luz En mi ales surga, cuando navega en el día La imagen que ha venido en el día El aurora se agiganta Se quita el ejército, se wears en la ciudad En el sol amada, cuando la voz se quedó Y cuando me ha venido en el patio Que le canta, Bucko dios ha celebrado Que la azucarita lo ofrece Con tus corazones y una banda Con tus corazones y una banda Beatriz, siempre desrochando esa voz dulce que tiene Ay, gracias, gracias, gracias Muy encantadora y señores, vamos a continuar Y el rey de la casa, Luichi Vargas, que se encuentra ausente Pero dejó por aquí su videíto más reciente El Chauffecito, así que vamos a disfrutar ese tema Que siempre lo sacrificamos para darle la oportunidad a otros talentos Poner otro contenido, pero hoy vamos a escucharlo y a disfrutarlo A las seis de la mañana Llega en su motorcito A la casa de sus patrones Donde es el Chauffecito Lo recibe la señora con una linda sonrisa Y si no hubieran mirores No es el colmo de los colmos En la cela con el dom No, no, no No, 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 no No, 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 no A veces sueña con ella Celebrando una gran boda Ay, ay, ay El amanecer despierta Con su triste realidad Solo eres el chofercito Ella no lo va a dejar Solo eres el chofercito Él le da seguridad Solo eres el chofercito Confórmate con los justicos Solo eres el chofercito Las clases no se suicidan Solo eres el chofercito No es cuestión de ñeñeñe Es cuestión De papelera Felipe y Gaby Dan fe del crecimiento de la construcción Gracias a Banreservas Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita Y toda la brigada Por el apoyo que recibe La pelota Del banco de todos Los dominicanos Los invencibles También son testigos De ese apoyo Al arte y la cultura Y ni hablar De todos los que se benefician Del programa de Pignoración de Arroz Como don Héctor Y su gente Y el respaldo Es tan real Que les cuente Jessica Quien realizó Su sueño ecoturístico Con la ayuda De Expo Fomenta Pymes Banreservas Los sectores Construcción Pymes Deporte Arte Cultura Turismo Y agricultura Saben que detrás De uno que avanza Hay muchos más Echando hacia adelante Banreservas El banco De todos los dominicanos Atención Santiago Y zonas aledañas Este sábado Dos de diciembre A las nueve de la noche En Rancho Chito El cantautor del pueblo Ramón Leonardo Cantando todos sus éxitos Estos celos Que me matan Mira Y junto a él El bohemio de siempre Luigi Vargas Mi banquerita Mi banquerita Mi banquerita Y para dar un toque de humor El internacional Pachuco El comando Los papeles del programa Ciudadana Aquí no lo tengo Ah pero eso es un problema serio Ponlo en agenda Ramón Leonardo Luigi Vargas Y Pachuco Show En Rancho Chito Este sábado Dos de diciembre Un espectáculo Que no te lo debes perder Infórmate llamando Al teléfono 829 988 6187 O al 809 276 0000 Caramba Caramba Francisco Alberto Caramba Rompe la noche Rompe la noche Yo le hago a romper Acompañado En la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir A beber Porque yo quiero Fiesta solo Hasta el amanecer El momento Está bueno Pasale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando Con la movia encima Calvers Síguelo moviendo Que esta noche Brito yo Yo sé que te gusta y mejor no diga no de llegarte el flow mami sé que te gustó comienza a celebrar que la fiesta empezó pues mira tú trío voces y cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 para amenizar cualquier ocasión especial la mejor opción Carlos Vargas el guitarrista de la patria Jorge Autopar líderes en respuesta para vehículos europeos y respuestos eléctricos en general tenemos envíos a todo el país Jorge Autopar teléfono y whatsapp 809-587-5055 809-587-5055 estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez esquina 27 de febrero número 212 en Santiago de los Caballeros en Jorge Autopar somos los líderes en la materia Jorge Autopar soy Juan Lamur yo no leo noticias yo te hago sentir las noticias y ya estamos de vuelta en el show de Carlos Vargas así es su cita con el romanticismo como todos los sábados a las 4 de la tarde Anabel y ahora vamos con un poema bien interesante si así es señora vamos a disfrutar del poema de Alejandro Polanco así que vamos a escuchar todo lo que este hombre dice su talento innato mire usted señor juez voy a decirle como fue que pasó el caso es largo pero tenga paciencia para que me escuche nunca me he visto en líos ni en justicia esto es lo cierto pero hoy magistrado hoy me he visto cumpla con su deber a mí no me tenga pena cansado de caminar por esas calles dejé mi carretilla abandonada pensé en mi pobre vieja casi nada doble esquinas repasé las cuadras y nada de cargar esto es muy triste dejé mi carretilla abandonada maldije la vidriera testada de pan de mucha seda y de mucho oro le di conversación al bodeguero le hablé de la guerra de la pelota de la política y el hombre nada no se descuidaba romperé la vidriera a mí que me importa si dentro de ella hay pan yo lo consigo esto es para mi vieja sonó la piedra fiera mil pedazos de soles quebraron yo cogí el pan así con estas manos salí corriendo le llevé el pedazo lo gané trabajando madre mía y aquella mujer que era mi madre mi frente sudorosa bendecía pero usted señor juez usted que tiene madre que tiene cheques y que tiene lo que usted quiera cuantas cosas por su madre usted no hiciera yo robé por ella a mí no me importa que mi nombre mi honra y mi apellido sean lodos si usted tuviera como yo pobreza y una madre que con hambre lo esperara sea de franco señor juez cuantas vidieras a puñetazo limpio usted no destrozara un aplauso y aquí estamos haciendo un recuento para los amigos que nos interesaron un poco más tarde hoy estamos haciendo un recuento de algunos eventos y algunas presentaciones memorables dentro del show de Carlos Vargas y un poco recogiendo todo lo que ha pasado todo lo que ha sucedido durante este año así mismo es ya estamos a mediados de noviembre estamos finalizando viene diciembre señores donde se come porco asado se comporta con la familia no podemos perder esos eventos que han sucedido durante el año hay que recordarlo siempre siempre estas épocas cuando se va acercando diciembre navidad año nuevo uno tiende a hacer un recuento de los eventos del año de todo lo que ha sucedido exactamente entonces bueno parece que es como que viene al dedo este recuento que estamos haciendo hoy en el show de Carlos Vargas y les recordamos ya vieron la publicidad hace unos minutos que el 2 de diciembre adelante Anabel así mismo en Rachochito se va a estar presentando Luigi Vargas Ramón Leonardo y Pacheco Pachuco Pachuco y no se pierdan ese gran evento un gran evento además una combinación muy interesante bueno la dulcísima voz y la presencia de Ramón Leonardo además pues Luigi también va a estar cantando y por supuesto la nota humorística que le va a poner Pachuco así que va a ser un show muy divertido muy entretenido así que los invitamos y nos vemos allá en Ranchochito el 2 de diciembre así que no se lo pierdan ok bueno y ahora que vamos Anabel con el programa a la mano bueno ajá viene la sección que ya se ha hecho famosa en este programa que todo el mundo espera los más jóvenes sobre todo todo el mundo esperando el chisme que pasó que pasó en los Grammys que pasó con la materialista han pasado muchas cosas en el país dentro y fuera también muchos artistas premiados y reconocidos por su talento por su trabajo claro que sí así mismo el jueves en Sevilla se estuvo realizando y vamos a ver un poquito de lo que sucedió en la farándula del show de Carlos Vargas mi gente bella su servidora Anabel Reyes les presenta las informaciones más recientes de tus famosos favoritos en la farándula del show de Carlos Vargas los Latin Grammy son la versión latina de los premios Grammy y se otorga anualmente por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación es un reconocimiento para esos grandes artistas la gala de los Latin Grammy 2023 se celebró en Sevilla y por primera vez fuera de Estados Unidos los gramófanos de oro tienen 56 categorías surgieron muchas sorpresas momentos memorables donde cada una de las emociones surgieron en cada presentación de los artistas y con cada una de las entregas y galardones algunos de los ganadores fueron canción del año Shakira Bizarra Music sección volumen 53 álbum del año mañana será bonito Karol G persona del año Laura Pausini nuevo artista Joaquina álbum música ranchera Cristiano Adal álbum cristiano en español lo que vemos Marcos Vidal interpretación de reggaetón Tego Calderón La receta álbum merengue y bachata fórmula volumen 3 Romeo Santos y Sergio Vargas a mi manera un momento que se volvió viral y muy comentado en las redes fue la presentación de Rosalía y Rao Alejandro los fanáticos dicen que los artistas aprovecharon ese momento para enviarse indirectas que se volvió nuestros ojos y pensamos que se volvió el amor de tanto suelo que se volvió el amor se fue me quedó solo su veneno se fue y mi amor se cubrió mi hielo se fue y la vida con ella se fue se fue y de tu entusias soy de tu entusias la cantante urbana la materialista y el productor artístico Eury Matos se casaron el pasado sábado en Santo Domingo en presencia de familiares amigos y figuras del espectáculo la celebración se realizó en el hotel El Embajador para 200 personas la materialista lució cinco hermosos vestidos donde resaltaban su hermosa figura y su sensualidad la feliz pareja reveló que compraron una casa hace un año y no solo eso sino que la compraron en República Dominicana y en Miami Mariana Dowie es la representante de República Dominicana en Miss Universo 2023 deslumbra con un traje típico inspirado en el Plátano Power Mariana desfiló con gracia y seguridad llevando consigo la riqueza la herencia y la cultura de República Dominicana esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima entrega de su segmento favorito bueno y tú cada vez mejor no o sea lucida hay muchas personas que me aconsejan de los compañeros que se encuentran aquí mismo trabajando y me ayudan a mejorar pues no yo creo que está cada vez muchísimo mejor esta sección mira que por cierto que hermoso ese traje típico de mi República Dominicana ay Dios mío bellísimo espectacular una locura bellísimo bueno mucho éxito mucha suerte esperemos en Dios que traiga esa corona para acá en mi universo ciertamente así es bueno adelante bueno señores y vamos a seguir disfrutando ya que Beatriz y Carlos Varga en muchas ocasiones han cantado aquí juntos como hermanitos desrollando amor desrollando talento música y bueno hoy tenemos un videito especial Beatriz gracias que lindo así que vamos a disfrutarlo gracias como fue no sé decirte como fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu vida como un manantial lleno mi vida de inquietud fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz o acaso fue la impaciencia de tanto esperar tu llegada más yo no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz o acaso fue la impaciencia de tanto esperar tu llegada más yo no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré pues mira qué grata sorpresa qué bella no y cuéntame lo que me dijiste aquí en el estudio eso fue un momento muy lindo le estoy comentando a Nabel que yo llegué a este programa y a este canal casi por accidente en una oportunidad que Luis Chimí me dice mira yo tengo un programa de televisión querés ir a cantar y yo vine inocente porque yo ni sabía de qué era ni nada y bueno y vine y estaba el trío de los Vargas aquí cantamos dos canciones dos o tres y yo en ese momento fue que me di cuenta que este era un programa de televisión abierta y que era de cobertura nacional internacional y dije wow impresión y en una oportunidad que Luis Chimí tuvo que ausentarse también por un asunto él me pidió que si tenía la gentileza de animar el programa y en esa oportunidad estábamos nada más Don Carlos y yo y ese es el video que ustedes acaban de ver desde el programa de ese día que nada más estábamos Don Carlos Vargas y yo aquí y fue lindísimo porque Don Carlos que suele hablar poco en ese programa pues también conversábamos y tal y fue un programa de verdad mira me trajo unos recuerdos increíbles y una nostalgia increíble de todo lo que hemos pasado en este programa durante todos estos años que ya son dos años y medio casi bastante bastante así que bueno y como todo queda en familia ahora vamos a ver a Luis Chibargas así es señores vamos a ver y a disfrutar un poquito más de ese hombre tan talentoso Luis Chibargas con Carlos Vargas en el show de Carlos Vargas yo sé que no se acuerda usted de mí señora es mucho lo que tengo que decir yo soy aquel que un día la encontró llorando desesperada desesperada por las calles mendigando le di mi mano y con ternura la llevé a mi humilde cuarto donde la cuidé señora se acuerda se acuerda que un vestido le compré señora le di una flor que de un jardín robé agradecida y con amor cayó en mis brazos en el comienzo nueva vida sin fracasos pero la vida con sus vueltas me engañó y para siempre su cariño me robó señora estoy feliz porque le he vuelto a ver señora su nueva vida no perturbaré tan solo quiero que me dé una limosna estoy con hambre tengo frío y tengo sed si estoy llorando es la manera que agradece un vagabundo cuando encuentra que comer que Dios le pague iluminando su camino adiós señora yo jamás la olvidaré que Dios le pague iluminando su camino adiós señora yo jamás la olvidaré gracias Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas lo mismo pueden decir Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz como don Héctor y su gente y el respaldo es tan real que les cuente Jessica quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas los sectores construcción pymes deporte arte cultura turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banreservas el banco de todos los dominicanos george autopark líderes en el puesto para vehículos europeos y respuestos eléctricos en general tenemos envíos a todo el país george autopark teléfono y whatsapp 809 587 5055 809 587 5055 estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez esquina 27 de febrero número 212 en Santiago de los Caballeros en george autopark somos los líderes en la materia george autopark bueno y el tiempo vuela en el show de Carlos Vargas y queremos aprovechar en esta oportunidad para invitarlos muy cordialmente para la bohemia digital que tendremos el sábado 25 de noviembre en el salón los girasoles del jardín botánico de Santiago a las 7 de la noche esta es una actividad patrocinada por una fundación los digitales que colaboran con la niñez en la época decembrina así que es una obra social muy bonita muy interesante allí vamos a estar estaremos cantando esta servidora y don Luichi Vargas acompañando así que los invitamos cordialmente sábado 25 a la partida de las 7 de la noche en el jardín botánico de Santiago salón los girasoles contamos con ustedes gracias así es mi gente no se lo pierdan esto un desroche de talento de música muchas habilidades juntas y vamos a tener otro grupo también invitado o sea va a estar muy lindo la verdad vamos a tener participación de varios artistas así que los invito a pasar una noche distinta además en ese ambiente tan especial que tiene el jardín botánico y bueno reiterarles la invitación para todos los sábados como siempre acompañarnos en el show de Carlos Vargas el tiempo vuela yo pensaba que rapidísimo señor y ya nos vamos pero vamos a dejarle un poquito más de lo que tenemos aquí del contenido todo lo que hemos preparado durante la semana y así que vamos a terminar así vamos a terminar igual recordarles que aunque Luisino está aquí en estos días pues igual lo pueden contactar por el 809-321-1479 para lo que gusten y con ustedes y para finalizar el show Don Carlos Vargas y un mix de sus canciones muy feliz tarde nos vemos hasta la semana que viene Música Música No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no